Tus amigas fueron más importantes que yo Tú con ellas bailando, rumbeando y bebiendo Y yo en la casa de amor muriendo Ahora que ya no quiero nada contigo Me estás rogando Pero usted no vuelve conmigo Porque no hiciste caso A lo que te decía yo Porque no hiciste caso Ahora se acabó la relación Porque no hiciste caso A lo que te decía yo Porque no hiciste caso Ahora se acabó la relación Busqué a sus amiguitas pa' que sigan bailando Pa' que sigan gozando y los cachos montando Y no me busque a mí que no la quiero aquí Me juro amor eterno y eso nunca lo vi Mi corazón la olvidó Usted la relación no respetó Cada salida era una traición Ya no quiero verla Ya no quiero amarla Ya no quiero tenerla Usted caso aparte Ya conseguí una que me tiene motivado Una que me pone bien down Una que me tiene como un loco Porque no hiciste caso A mi ahora chao que te viste va con tus amiguitas Somos gigatas Y no me hiciste caso ma'y Chao bye bye Te digo alright goodbye Y no me hiciste caso ma'y Chao bye bye alright Ay ave maría pues Ya conseguí una que me tiene motivado Una que me pone bien down Una que me pone bien down Una que me tiene como un loco Ja ja Señorita Ahora que ya no quiero nada contigo ¿Quieres volver conmigo? Ja 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 Si Pues Nah Porque no hiciste caso A lo que te decía yo Porque no hiciste caso Ahora se acabó la relación Porque no hiciste caso A lo que te decía yo Porque no hiciste caso Ahora se acabó la relación Ja 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 My Fred My Fred Beautiful B A GC Record Ja 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 Daniel Valoyes Dile a Yacel Paula que Somos nosotros Jieri My Fred Freddy Palacios El Máximo Puria Ja ja Ay